Vamos a esta parte de este capítulo de La Rosa Vale, pero yo les cuento de qué trata esta parte y si les gustaron con la imagen en el canal de ellos, porque yo no puedo mostrar la imagen acá por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzamos con esta parte. Olivia le dice a Silverio que se va a divorciar de él, pero él la deja en la calle y sin nada. A Olivia no le queda de otra que desistir del divorcio y le pide a Silverio que corra a su empleada, en que ese sería el trato, ¿bien? Porque claro, le metió los cuernos con ella, pero le dice que no está en posición de pedir nada y va a tener que aguantar los cuernos de este tipo. Ahora vamos a la historia de Jessica, ¿bien? Otra tipa. Jessica es obligada por Miguel a tener relaciones con ella. Jessie le cuenta todo a la madre y ella le dice que él no puede obligarla solo por ser la esposa. Este tipo cree que por ser la esposa puede ir a acostarse con ella cuando quiere. Díaz es un ex de Jessica, ¿bien? Entonces se ve que justo pasaba por la casa y como que se reencuentra con Jessica. Así que le da un aventón a la casa y ahí Miguel justo llega y amenaza al tipo con que no la vuelva a ver y esto. Pero bueno, ahí es cuando este día se saca un poco de onda, pero se va. Y se va tipo, pero con una intranquilidad. Y ahí es cuando Miguel agarra y entra a la casa a Jessica y ahí vuelve a Abu de ella. ¿Quién sabe en qué termina? Esto va en la parte 4. Se los cuento en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!